¿Cómo están? Muy buenos días. Me da, como siempre, muchísimo gusto que nos acompañen. Hoy, para hablar, pues sí, de las muchísimas cosas, los muchos efectos que tiene esta pandemia del COVID-19, que está, pues sí, arrojando retos distintos cada día. Para algunos, el quedarse en casa implica conferencista. Te extraño, Helios, qué gusto me da saludarte, aunque sea por esta... Y de qué manera, querida Paola, de qué manera. Volveremos a abrazarnos, me encantará. Mientras eso ocurre, podemos platicar de este tema que es muy importante. A ver, sí, hay personas, pues ya en medio de una situación compleja en términos económicos y están buscando soluciones. Pero, ¿qué dirías de entrada con respecto a esta posibilidad? Mira, la industria del multinivel es una... Es importante tomar en cuenta que, bueno, pues quien nunca ha vendido nada, requiere dotarse, digamos que de ciertas herramientas para poder lograrlo, ¿no? Vaya, no sé, me dirías que esto del multinivel o esto de las ventas es para quien sea. Y en caso de que sí, ¿qué es lo básico que tienen que saber? ¿Con qué tienen que contar para, pues, lograrlo? Sobre todo en un contexto como este, ¿no? En el que todo el mundo está cuidando muchísimo su dinero. Sí, gracias. Bueno, primero tendría que decirte que no necesariamente el contexto actual que posiblemente, digamos, lleve a un ajuste en esas cifras, ¿no? Porque absolutamente todas las industrias se han visto afectadas. Pero sí me interesa mucho compartir contigo y con todos, Elios, la magnitud, vaya, lo que representa el marketing multinivel a nivel mundial. Tiene, pues, décadas de existencia y el 30% de la distribución total de productos en países como Estados Unidos o como Japón se hace a través de esto, por lo que sí puede, pues, representar una forma nueva, distinta de ingreso ante esta necesidad de muchos de reinventarse, ¿no? De algunas de las personas que nos están viendo, ya vi muchos compañeros que se entusiasmaron con la idea. Que tengan, sí, pues, que tengan éxito y que ojalá represente una respuesta en medio de este contexto económico tan complicado. Te mando un abrazo. Te extraño fuerte. Cuídate mucho. No tienes idea cómo yo te extraño. Gracias a toda la familia. Y si quieren dudas o comentarios en redes sociales, con mucho gusto, un par de horas me quedo asesorando a gente, dándoles una idea de qué tipo de compañía les puede servir. Con mucho gusto. Me gusta eso. Así que busquen a Elios Herrera en sus redes sociales y ahí seguirá con las dudas. Muchísimas gracias, Elios. Y tenemos información, Charlie, ¿cómo estás hoy? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Tú recorres las calles de la Ciudad de México. ¡Cumpleañero! Ayer, sí, fue cumpleaños de Zahid y desde aquí te abrazamos mucho, mucho. Felicidades, Zahid. ¿Cómo la pasaste? Muchísimas gracias, Paola.